Braingali, secretario general y máximo responsable del Frente Polisario, se encuentra hospitalizado en España tras entrar de forma ilegal en el país. Según fuentes de la disidencia Saharau y de los campamentos de Tindouf, Gali ha sido trasladado a España de urgencia en estado grave desde un hospital de Argelia. En concreto, fue ingresado en un hospital en Logroño cerca de Zaragoza. La información, que la dio en primera instancia la revista Geune Afrique, ha sido confirmada más tarde por fuentes diplomáticas españolas, citadas por Europa Press, que han afirmado que Gali, de 73 años, ha sido trasladado a España por razones humanitarias. Horas antes, el consejero de la presidencia de la República Árabe Democrática Saharaui, Rast, Bachir Mustafa Sayed, negó que Gali hubiera abandonado Argelia, donde estaba siendo tratado de una infección por COVID-19 y que su evolución mejoraba. La hospitalización del responsable de Polisario está rodeada de secretismo, de acuerdo con lo que indican las referidas fuentes. A su vez, explican que la utilización de una identidad falsa por el líder del Polisario se hace para evitar ser localizado debido a la orden de búsqueda y captura emitida por un juez de la Audiencia Nacional en Madrid por su implicación en crímenes de lesa humanidad y tortura en los campamentos de Tindufa Ciudadanos Saharauis que tienen la nacionalidad española.